Quiero que pasemos juntos toda la vida Quiero hacerte muy feliz toda la vida Quiero estar junto contigo, cerquita de Dios Quiero saber si tú quieres también Escaparte conmigo y pasarte así toda la vida Quiero estar junto a ti Quiero escribirte canciones de amor Quiero abrazarte muy fuerte mi amor Toda la vida quiero estar junto a ti Quiero entregarte todo el corazón Quiero que sepas que te amo Toda la vida Quiero volar en tu cielo toda la vida Quiero verte sonreír toda la vida Quiero cantarte al oído cuando salga el sol Quiero saber si tú quieres también Escaparte conmigo y pasarte así toda la vida Toda la vida quiero estar junto a ti Quiero escribirte canciones de amor Quiero abrazarte muy fuerte mi amor Toda la vida quiero estar junto a ti Quiero entregarte todo el corazón Quiero entregarte todo el corazón Quiero que sepas que te amo Toda la vida 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 Gracias.